Se va del Deportivo Cali para unirse al cuerpo técnico del Junior Cheche Hernández, un hincha más en el Estadio Deportivo Cali El rumor de Ángelo Rodríguez que lo vincula con Millonarios ¿Por qué Harold Preciado supera a Uribe en la tabla de goleadores? Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia y dice así Se va a Deportivo Cali para unirse al cuerpo técnico de Juan Cruz Real en el Junior ¿Qué hacía Juan Manuel López en el Deportivo Cali? Fue en octubre del 2020 cuando se le nombró secretario técnico del Deportivo Cali En un comunicó publicado en sus redes sociales El club de Blanco confirmó que el argentino sería asesor de la creación del departamento de la Secretaría Técnica O la dirección del gerente deportivo, Karim Gorayev A Deportivo Cali llegó luego de ser asistente técnico con Cruz Real en Aguares de Córdoba Con el estudo entre el 2019 y el 2020, luego cada uno tomó su camino Cada uno hizo parte diferente al encoscaleños Y ahora volverán a unirse en el reto de dirigir al Junior de Barranquilla Juan Manuel López, de 40 años, nació en Río Tercero, provincia de Córdoba en la Argentina Es como unicador social de la Universidad Nacional de Córdoba Se graduó director técnico y está certificado como analista táctico del fútbol a inicios de este año Tendrá su segunda experiencia como asistente técnico en el fútbol profesional colombiano Pues bueno gente, aquí podemos ver los tweets Primero el de Deportivo Cali que dice Juan Manuel López Cirota será el asesor para la confirmación del Departamento de Secretaría Técnico en Deportivo Cali Cuando lo ficharon el 27 de octubre del 2020 Y comunicó oficial sobre el nuevo entrenador del equipo con mirada competencias oficiales en el 2020 Y aquí explican todo lo que va a traer Y pues se confirma de que vuelve este secretario técnico Técnico vuelve a estar como asistente técnico para Juan Cruz Real Cheche Hernández Un hincha más en el estadio y lo que le faltó al Deportivo Cali en la final Lo que dijo Cheche Hernández de la final que hubo Deportivo Cali como local Fui con mi hija al estadio, estuvimos en ochental baja Queríamos disfrutar de la fiesta del fútbol Nos mojamos y ella quedó impresionada con los juegos pirotécnicos en sur Caminamos de un lado a otro Después me dijo Padre, me encantó esa tribuna A Deportivo Cali le faltó definición Las situaciones las tuvo con Harold Preciado Pero William Cuesta estuvo bien Vi un Rafael Dudamel muy sereno en la raya El resultado fue justo Quiero la décima para el Deportivo Cali Quedan 90 minutos Se me perdió Teo Gutiérrez en el segundo tiempo Ángelo Rodríguez me sorprendió Lo vi con gran condición Deportivo Cali ganó su séptima estrella en el 98 Con Cheche Hernández como DT Y Rafael Dudamel en el arco juntos Además estuvieron en el cuadro de Blanco Que llevó a la final de la Copa Libertadores Hoy en día está al tanto el equipo Que busca la décima José Eugenio es un hincha más del equipo Que dirige hoy en día El entrenador venezolano Y aquí lo podemos ver con un tweet Que dice el Cheche Hernández Como un hincha más del Deportivo Cali Ayer en el 1-1 antes de Deportivo Cali Equipo que dirigió en la ida En la gran final de Liga de Play Semestre 2, 2021 Y bueno gente Cheche Hernández Exdirector de Técnica de Cali Con 98 y de la particular Querarquero de ese equipo Era nada más y nada menos que Rafael Dudamel Y dice que quiere ver al Deportivo Cali Si o si campeón en Ibagué Y darle la décima Tanto que esperan los hinchas Desde el 2015 Deportivo Cali El rumor con Ángelo Rodríguez Durante la final La versión sobre Ángelo Rodríguez Y millonarios Ya millonarios se dan el plazo Para Fernando Uribe Se trata de Ángelo Rodríguez Atacante nacido en San Andrés Hace 32 años Y que actualmente está jugando En la final de la liga Con Deportivo Cali La versión la lanzó El periodista Diego Rueda En el carrusel Caracol Publicó el diario El Tiempo Y agregó Alberto Gamero Técnico de Millon Fue consultado por Rueda Sobre el tema Y no negó el interés De su equipo Por este jugador Al que ya dirigió En Deportes Solime Quien estuvo en el plantel Desde ese club Cuando obtuvo el título En la liga 2018 Semestre 1 Actualmente Ángelo Rodríguez Está en la final De la liga Play con Deportivo Cali Fue título En el partido E incluso protagonizó Una polémica Debieron expulsarlo Un golpe Suyo A Sergio Mosquera Intervención del VAR Y decisión del Vimar Rondal De molestarlo Se alita para jugar la vuelta Y se va Tiene contacto con el club Hasta el fin de año Cuando llegue Desde la MLS En el que jugó Para Minnesota Una vez Ese fue el arreglo Todavía no se ha renovado El club verde y blanco Tiene la política De no hacer negocios Al final de la participación De equipos en liga Betplay Es decir Que pasado el partido El próximo miércoles Se conocerán las intenciones Del club con él Renovará O dejarlo ir Millonarios Aparentemente Está al acecho Bueno gente Se rumorea De que Ángel Rodríguez Podría llegar a Millos Para suplentar a Fernando Uribe Porque Tamero explicó De que es un gol Muy fuerte Y muy táctico Y eso es lo que le gusta A él en un delantero Y Pues ya hay que ver Si el Cali lo renueva Y lo vende O Lo deja ir Porque sabemos que Para cuando acabe este año Él se le acaba el contrato Es otro gol Es que le acaba el contrato Y Dice que el deporte de Cali No quiere hacer negocios Hasta que no sea A partir del 23 de diciembre Con cualquier equipo Ya empieza a Concretar Tanto llegadas Como salidas De jugadores Ya veremos Si Ángel Rodríguez En el deporte de Cali O se irá a jugar Con Millonarios ¿Por qué Harold Preciado Ya le ganó Ferran Duri En el título Del goleador De la Liga de Play Segundo semestre 2021? Lo que dice el reglamento El goleador ¿Por qué? El goleador Si dos más jugadores Anotan el mismo número De goles El puesto se decidirá A favor del jugador Que obtenga una ventaja Después de aplicar Las normas Que a continuación Se mostrarán Número 1 Mayor número de pases Gol Asistencia Número 2 Menor cantidad De partidos En competencia Número 3 Menor cantidad De minutos Disputos En competencia Esas cifras En el par de atacantes Que ocupan En los primeros lugares De la tabla Artilleros Están de la siguiente manera Fernando Uribe 12 goles Dos asistencias 23 partidos Y 1914 minutos Disputados Harold Preciado 12 goles Dos asistencias 22 partidos Y 1467 minutos Disputados Los números Del atacante Del Deportivo de Cali Subirán el partido De minutos Dependiendo de lo que haga En la final También podría ser goleador Y si es Que eso en el último No pasa la cantidad De minutos No superará Fernando Uribe Por eso ya es el goleador De Liga de Play Segundo semestre 2021 Y bueno gente Este confirma Una buena noticia Para el Deportivo Cali Cara Al partido De vuelta a la final Que Harold Preciado Importar de lo que haga Ya en el partido De vuelta En Ibagué Si o si Ya tiene el premio Del Pichichi De la Liga Bet Play Se semestre Asegurado Y pues felicitar A Harold Preciado Por haber conseguido Ese hito Volver a ser goleador Porque en el 2015 Fue goleador Con el Deportivo Cali Y además salió campeón Esperemos que este año Te lo repita Goleador Y ser campeón Con el Deportivo Cali Bueno gente Con eso concluimos La noticia El día de hoy No olvides de como siempre Like, comentar, suscripción Seguimos en redes sociales Los links Los encontrar acá abajo en la parte Abajo en la descripción De este video No olvides de como siempre La campanita para que YouTube Te notifique cuando esté subiendo Yo me despido Por el día Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Ha sido el informe Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!